Saludamos a toda Venezuela. Bueno, hoy estamos nosotros en el simulacro nacional, cumpliendo todo el deber como ciudadano, como venezolano, específicamente guariqueño, en profundizar la democracia. Este simulacro nacional nos permite familiarizarnos con todos y todo el proceso, al cual, bueno, en cada uno de los centros electorales, a nivel del Estado Guarico, que tenemos 17 centros, pero a nivel de todo el país, hoy lo estamos haciendo en función. De ir adaptando lo que va a ser este proceso electoral el 21 de noviembre. Así que, por la democracia, por Venezuela, por nuestra soberanía y nuestra independencia. Sigamos adelante.